El Seminario es la casa de formación en un itinerario que conduce al Ministerio Sacerdotal. El Seminario Mayor San Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia, para un mejor acercamiento con la comunidad eclesial, presenta Ecos del Seminario. Orientado por quienes cursan diferentes grados de formación presbiteral, vivencias, cultura, conocimientos y experiencias, los jueves a las 4 de la tarde, por lavozdelaesperanza.fm Muy buenos días para todos, estamos nuevamente en este su programa, Ecos del Seminario, aquí acompañados con nuestro hermano Deiner, con nuestro hermano Juan José, estamos aquí nuevamente para presentarles el día de hoy, el tema de la esperanza, ¿cierto? Y entonces, pues, como en todas nuestras jornadas, vamos a empezar con la oración. Y nos va a colaborar nuestro hermano Deiner. Claro que sí, Luis Fernando, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias porque te muestras benevolente y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por el don de la vida, el don de la salud. Gracias por nuestra familia. Pedimos, Señor, que nos acompañes durante todas nuestras actividades de este día. Que podamos, Señor, mostrar tu rostro a cada una de las personas por donde pasemos. Que seamos, Señor, agentes de esperanza del Evangelio. Que misionemos, Señor, y que llevemos la buena nueva a todas las personas el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como lo veníamos haciendo desde hace ocho días, empezamos, como lo decíamos, estos tres programas que vamos a hablar de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Tras ocho días hablábamos sobre la fe, qué es lo que hace la fe en el cristiano, por qué un cristiano tiene que ser un hombre de fe, y hoy vamos a hablar entonces de la esperanza. La esperanza, segunda virtud teologal. Bueno, entonces quisiera basarme en esta ocasión, en la encíclica que nos dio el sumo pontífice Benedicto XVI, en su entonces papado, en esta encíclica Espesalvi, donde nos habla muy claramente sobre qué es la esperanza, ¿cierto? Y vemos que, como en todas las virtudes, pues las vemos desde la iglesia primitiva. Nos lo decía San Pablo, pues se lo decía San Pablo a los romanos, que también nosotros, pues debemos tener esa esperanza en Cristo que nos fue dada por medio de la redención. Claro que sí. Y para definir lo que es la esperanza, nos dice entonces que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos, la vida eterna como felicidad nuestra. Es decir, la esperanza nos hace anhelar el cielo. Es la virtud teologal por la cual nosotros, por la fe, creemos que el cielo existe, pero la esperanza es la que nos hace anhelarlo. Es la que empieza a hacer que nosotros deseemos esa santidad, deseemos ese encuentro con el Señor, ver el rostro de Cristo en la resurrección. Es lo que nos hace a nosotros saber que la muerte terrenal no es el fin último, que hay algo más allá. Y la fe nos prepara entonces ese camino para ese encuentro con Dios. Bueno, y en esa confianza que tenemos en que Jesucristo nos asegura un bien más allá de lo terreno, pues es una esperanza en la que nos podemos fiar, en la que podemos confiar llamándonos cristianos, ya que proclamamos el nombre de Cristo, y con esta esperanza podemos afrontar nuestro presente. El presente que vivimos día a día, aunque sea fatigoso, aunque traiga problemas, entender que todos vamos hacia un destino, hacia una meta. Esa es como esa esperanza que esa meta está para nosotros, y que es tan grande que justifica cualquier esfuerzo en el camino. Claro que sí. Y es que la esperanza es ese ancla del alma que es segura y firme, y que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Y nos dirá entonces San Pablo que esta esperanza es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Y nos dirá en su primera carta a los tesalonicenses, Revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de la salvación. Eso nos dirá en tesalonicenses, primera tesalonicenses 5.8. Y nos procura entonces la esperanza el gozo en la prueba misma, porque también nos lo dicen romanos, con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación. Muy bien, Deiner, y pues tenemos que entender que, ya que usted lo nombra, es una palabra bíblica que también representa la fe, ¿cierto? Entonces es tener esa esperanza que también se puede llamar fe, en que pues está siempre Cristo como atento a esa necesidad que tenemos de él, ¿cierto? Y él mismo nos va a ayudar como a buscarlo a él mismo para llegar a ese fin que nos ha propuesto, ¿cierto? Claro que sí, esa esperanza es ese deseo, ese anhelo, y como lo decíamos ahora en estas lecturas, nos ayudan a combatir en este mundo terreno las tentaciones, los vicios, todo aquello que nos aparta del amor de Dios y de una vida en el amor de Dios, una vida bienaventurada. Esa esperanza, ¿sí?, alimentada con la fe, nos ayuda a nosotros a tener siempre presente el cielo, a tener siempre presente la idea de cielo, la idea de salvación, ¿sí? Y ésta se expresa y se alimenta en la oración. La esperanza se alimenta en la oración. No es solo decirlo, tengo esperanza, sé que el cielo existe, quiero ir allí. No, la esperanza se alimenta en la oración. Y particularmente en la del Padre Nuestro, que resume, digamos, todo lo que la esperanza nos hace desear, ¿sí? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas peticiones del Padre Nuestro, digamos, que son el resumen de lo que anhelamos nosotros. En el Padre Nuestro se encuentra como resumida toda esa petición al Padre. Bueno, hay que entender también que, como lo dice usted, al convertir la esperanza en fe, pues verlo desde esa manera, y que se tiene que vivir desde la oración también, pues nos lo recuerda la carta a los hebreos que la fe es vivir la esperanza, ¿cierto? Entonces es tener esa confianza y vivirla, ¿cierto? Demostrarla en la fe. También lo podemos ver en la primera carta de Pedro, cuando exhorta a los cristianos a estar siempre prontos, a estar siempre dispuestos a dar sentido a esa fe y a esa esperanza que manifiestan en Cristo, ¿cierto? Y la haber recibido como un don, esa esperanza, porque no, pues es como si Dios eligiese a ciertas personas para entregarles esta fe, ¿cierto? Que Él confía. Y pues es determinante para la conciencia, esto fue determinante para la conciencia de esos primeros cristianos a quienes se le entregó la fe cristiana, que Cristo mismo les entregó, ¿cierto? Que debían difundir. Y de esa misma manera siempre se nos ha transmitido de generación en generación esa misma fe que nosotros, con esa esperanza en Cristo, somos los que debemos difundirla, pues teniendo esta misma confianza en Cristo. Claro que sí. En últimas, Juan Fernando y, Luis Fernando, perdón, y Juanjo, el cristiano espera con ansia y se preocupa por alcanzar el reino de Dios y esa recompensa que es una recompensa eterna, amando al Creador, sirviéndole en cada una de las acciones, con esfuerzo, con constancia, ¿sí? Sin desfallecer. Tenemos que luchar por eso sin desfallecer. Y apoyado siempre en el ejemplo y en las enseñanzas de Jesucristo, que quiso que todos nos salváramos, ¿cierto? Por eso Jesucristo vino a la tierra y ya sabemos pues todo este anuncio del reino y del misterio pascual. Tenemos que buscar la salvación sin desfallecer. Esto es importante. No desfallecer en la búsqueda de la salvación. Bueno, ya que usted nombra ese hecho de no desfallecer, pues muchas veces vamos a encontrar, como lo decíamos en el inicio, muchos obstáculos en el camino. Y pues, hablando ya de desfallecer, vamos a la Biblia, donde Pablo le dice a los tesalonicenses que no se aflijan, como los hombres sin esperanza, ¿cierto? En este caso aparece como un elemento que distinguía, o sí, distinguía a los cristianos de las otras personas, que ellos tenían como una mirada, una meta hacia el futuro, donde podían confiar, donde podían pues siempre tener algo que sobresalía de lo terrenal, ¿cierto? Y pues de esa misma manera se nos hace el llamado constante a través del Evangelio a no quedarnos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, sino que por el hecho de la fe, de esta espera que tenemos en Dios, sabemos que nuestra vida no acaba en el vacío, solo que el futuro es como cierto, como realidad positiva en Dios. Y también se hace llevadero el presente, y pues de este modo podemos decir que el cristianismo no era solo una buena noticia, sino también, pues, una manera de vivir. Y en un lenguaje de hoy, pues, se diría que al entender el Evangelio, pues uno entiende la manera en que Cristo, pues, quería, o no, quiere, porque es hasta hoy en día, como lo decimos, que nosotros vivamos, ¿cierto? Y estar en esta comunicación hacia las personas, y pues entendemos que en este momento estamos en una puerta oscura, donde la humanidad está como en decadencia, y pues no entiende el sentido, pues muchas personas no entienden el sentido de su vida, porque en realidad no tienen ninguna esperanza, y no ven como el sentido, o hacia dónde vamos, o hacia dónde nos dirigimos, porque realmente no han escuchado sobre el Evangelio, o ignoran el Evangelio, e inclusive nosotros podemos entrar también ahí, podemos haber escuchado el mensaje del Evangelio, pero también caemos en la tentación de ignorar, de decir, no, esto no es para mí, esto es para el otro, y pues así ninguno, al fin y al cabo todos terminan pensando lo mismo, y al fin ninguno confía en la palabra del Señor. Y pues quien, en resumen, quien tiene una esperanza, pues vive de otra manera, y se le ha dado una vida nueva en Cristo. Claro que sí, ahora que Luis Fernando nos menciona esa esperanza en la Biblia, pues que ya hemos hablado un par de citas bíblicas de la esperanza, la esperanza recorre toda la Sagrada Escritura, podemos encontrarla en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento podemos verla más completamente en seis, en seis, digamos, ítems. El primero, pues en el cumplimiento de las promesas de Yahvé, el segundo, la liberación del pueblo, esa esperanza del pueblo que iba a ser liberado, el pueblo que es escogido por el Señor, el pueblo que el Señor se escoge como su heredad, esa liberación del pueblo, allí también podemos encontrar la esperanza, también en las promesas del reino que ya se prefiguraban desde el Antiguo Testamento, la salvación del pueblo de Israel, la esperanza en el Antiguo Testamento también la vemos en una retribución personal, y ya también en esa esperanza ya de la resurrección de una vida futura. Y ya esa esperanza pasa entonces ya al ámbito del Nuevo Testamento, y esa esperanza ya se concretiza en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en la predicación del reino, las promesas de la resurrección, el cumplimiento de las promesas divinas, digamos que la esperanza es una fuente de gozo para todos los que están llamados entonces a la salvación, a esta oferta de la salvación, es una fuente de gozo, digamos que la gloria del creyente, que lo distingue de los no creyentes, eso es lo que nos distingue, la esperanza, nos lo dirá entonces Primera de Tesalonicentes 4.13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, eso nos lo dirá, perdón, Efesios 2, versículo 13. Bueno, ya nos lo dice usted, ese transformar nuestra vida, ¿cierto? Y pues antes de abordar como esa cuestión sobre el encuentro con Dios, ese encuentro que Dios mismo nos ha mostrado sobre el rostro en su Hijo, y pues nos ha abierto de alguna manera el corazón, ¿cierto? Y nos ha dado ese mensaje para que nosotros voluntariamente abramos el corazón. Y pues como lo decía ahora, no es solo un mensaje informativo, sino también pues algo que nos llame a cambiar nuestra vida. Es decir, nos puede hacer transformar nuestra vida hasta sentirnos redimidos por esa esperanza que dicho encuentro con Cristo, pues nos da, ¿cierto? Y pues es fácil darse cuenta de que la experiencia, la experiencia en Cristo no es fácil, ¿cierto? Y vuelvo con lo mismo, no es fácil, porque vamos a sentir como siempre criticados o ya sea juzgados, pero pues es esa misma esperanza la que nos dará fortaleza para continuar difundiendo el mensaje de Cristo. Claro que sí. Y entonces decimos, podemos decir que esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que aman. Eso es la esperanza. Esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. Eso es lo que es la esperanza. Y esto lo debemos hacer en todas circunstancias. Cada uno debe esperar, digamos con la gracia de Dios y perseverar hasta el fin. Tenemos que perseverar hasta el fin para la salvación y obtener pues el gozo del cielo. Esa será nuestra recompensa. Si somos fieles a Dios, si esperamos, si sabemos perseverar en su palabra, porque muchas veces nos desalientamos, pensamos que no es posible y eso lo vamos a ver entonces en los pecados contra la esperanza un poco más adelante. Porque entonces ese perseverar debe ser constante. En nuestro proceso de conversión la perseverancia es fundamental. ¿Para qué? Para que no, digamos, tengamos retrocesos en nuestro caminar, en nuestra conversión, en nuestra vida de fe y de oración. Hay que perseverar en la oración en el Señor. Perseverar en la oración en el Señor. ¿Para qué? Para que entonces podamos estar fortalecidos con la gracia de Dios para seguir buscando esa esperanza de cielo, para seguir teniendo esa ilusión de llegar al cielo algún día y contemplar el rostro de Cristo. Muy bien, Deiner, y pues hemos hablado sobre la esperanza y la esperanza reflejada en la fe. Y pues ya llegamos al tema como de ese cielo que tenemos prometido y pues como de esa vida eterna, ¿cierto? Pero yo me hago la pregunta ¿qué es la vida eterna? Porque pues para nosotros es difícil pues entender de alguna manera una vida que no sea terrenal, ¿cierto? Y toda reflexión concierne pues a la vida y la muerte en general. Y pues tiene que ver con nosotros aquí siempre. No obstante, pues en el momento de preguntarnos ahora, ¿la fe cristiana es también para nosotros una esperanza que transforma y sostiene nuestra vida? Y pues realmente yo le preguntaría a usted, Deiner, ¿qué aspectos en la vida de alguna persona que tiene esperanza en Cristo cambiarían? ¿De qué manera pues se ve reflejada en una persona que sí tiene esperanza pues en Cristo? Bueno, primero hay que distinguir la esperanza cristiana de cualquier otra esperanza porque nosotros como seres humanos digamos que siempre tenemos esperanza en algo. También como la fe, como decíamos en la fe, tenemos fe en algún político, fe en alguna causa, fe en algo que puede estar apartado de un total significado cristiano. Pero la esperanza tiene que, cuando una persona tiene una esperanza cristiana, esto va más allá. Eso tiene que ir más allá. Hay un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio que se ve reflejado en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ver las cosas porque la esperanza también debe cambiar esa manera de ver las cosas porque si nosotros tenemos esa esperanza cristiana, esa manera de ver las cosas cambia porque entonces ya no vemos el sufrimiento igual, sino que ya lo vemos como algo que transforma, como algo que purifica, como algo que podemos ofrecer para nuestra salvación. Esa esperanza cristiana debe llevarnos a nosotros en esa vivencia cristiana a tener un cambio total en nuestra vida. Como lo he dicho en otras oportunidades, no es que mañana nos levantemos, escuchamos esto y nos levantemos mañana diciendo no, ya, soy un hombre de esperanza. No, eso se va cultivando a través de la oración. La oración es lo único que hace que esta esperanza cristiana se fortalezca y el hombre entonces de fe y de actitud cristiana de esperanza obtiene un temor de no ser fiel a esa obra salvadora de Dios en nosotros. ¿Sí? Porque entonces es algo que lo aleja de contemplar ese rostro de Cristo. Entonces vive con ese temor de no hacer la voluntad de Dios, de no llevar esa obra salvadora que Dios nos ha traído a nosotros. Muy bien, Deiner, pues me gusta su punto de vista en cuanto a a quien tiene esperanza, inclusive soporta los dolores que puede atraer el día a día y pues pienso que la esperanza es algo que se debe vivir tanto en lo personal como también en comunidad, ¿cierto? Porque pues en realidad una comunidad que tenga esperanza también tiene que ser construida por personas en particular que tengan esperanza y pues a lo largo de la historia los cristianos han tratado de traducir en figuras representables pues este como en qué basarse para pues para seguir este camino de esperanza y lo hemos visto con muchos padres de la iglesia que nos han dado como las orientaciones para nosotros seguir y pues continuar a pesar de todas las dificultades que incluso ha tenido la misma iglesia y pues muchas veces vemos muy lejano esto a nosotros de manera particular como lo decía ahora vemos muy lejano el hecho de actuar en la vida en Cristo entonces pensamos que no esto no es para mí esto es para el otro y así el otro piensa no esto tampoco es para mí esto es para el otro y así ninguno llega pues a a creer verdaderamente en Cristo pero cuando como lo dice usted cuando alguien reconoce ese ese llamado que tiene a vivir la esperanza y a vivir la vida en Cristo pues entiende que o siente temor a no cumplir con la voluntad de Dios y pues que bonito sería que nosotros como cristianos que hemos confirmado nuestra fe en el momento de nuestra confirmación pudiésemos entender o pudiésemos sentir ese miedo por fallar por fallar en cuanto a la esperanza a no tener esperanza en Dios claro que sí Luis Fernando es algo que debemos tener presente esto que aquí se ha dicho es algo que debemos tener presente siempre en nuestra vida cristiana esa esperanza que siempre debe llevarnos a un excelente cumplimiento de la voluntad de Dios que es difícil claro pero no es imposible por eso entonces vamos a hablar de los pecados contra la esperanza y los pecados contra la esperanza son dos pues hablábamos hace ocho días que contra la fe hay tres pecados pues contra la esperanza hay dos dos pecados el primero es la presunción y esta presunción pues se divide en dos la primera es creer que me voy a salvar por mis propios medios o sea yo como persona me salvo sin ayuda de Dios es decir saco a Dios de la ecuación y yo me salvo por mis propios medios o sea ya entra toda la parte como solo antropológica sacamos la parte de Dios Dios no no lo necesito para mi salvación no yo solito soy capaz de salvarme cierto sin esa intervención de Dios sin esa intervención divina en mi vida si sin la ayuda de Dios hablábamos hace ocho días que la fe siendo un don hay que pedirlo nos decía un sacerdote para mí no hay personas ateas hay personas negligentes porque porque si la la fe es un don y los dones son regalos que se deben pedir y yo no lo pido pues obviamente no me va a llegar entonces no 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 puedo tener fe si no tengo la humildad de pedirla y esto mismo también pasa con este pecado de la presunción o sea creer que yo sin la intervención divina de Dios me voy a salvar claro está que también en nosotros hay una parte de la salvación decía un un santo Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti porque nosotros también tiene que haber esa respuesta a Dios pero Dios es el que digamos hace y está presente con con la obra salvífica y está esa parte divina también y la segunda es creer que Dios me salva por pura misericordia lo que lo que hoy vemos mucho en el mundo entonces no es que Dios es amor o sea como me dicen a mí que Dios me va a condenar si Dios es todo amor Dios no me va a castigar yo puedo hacer lo que quiera yo puedo pecar todo lo que quiera voy a vivir mi vida como quiera porque al fin y al cabo Dios no me va a castigar Dios es misericordioso no va a pasar nada ahí siga comiendo crispetas y verás si tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber conversión y hoy eso es lo que el mundo no quiere ni arrepentimiento ni conversión déjenme vivir mi vida como quiera yo vivo mi vida a mi manera yo no me voy a arrepentir por esto porque es que Dios nos hizo libres yo puedo vivir mi vida como quiera en el pecado haciendo esto lo otro y Dios me va a perdonar porque Dios es amor Dios es misericordia no Dios es eternamente misericordioso pero es justo es un Dios justo y entonces eso es la presunción primero ese creer que me voy a salvar por mis propios medios sin la intervención de Dios en mi vida y la otra creer que Dios me salva por pura misericordia no hay arrepentimiento no hay nada y la otra entonces ya hablamos de una que es la presunción y la otra entonces es la desesperación y esa desesperación es dejar de buscar la vida bien aventurada dejar de aspirar a la vida eterna solo porque pienso que es imposible entonces no es que ser santo es muy duro yo he tratado yo he hecho todo lo posible pero no no se me da ese pecado que tengo por más que haga no soy capaz por más que busque no lo he podido dejar y entonces dejo de hacer lo que debo hacer para buscar la vida la vida santa la vida bien aventurada porque creo que es imposible no mire yo empecé a hacer oración yo empecé a hacer esto yo empecé con lo otro y no fui capaz no me dio no fui capaz fue algo imposible para mí no sigo buscando eso más bien voy a seguir haciendo britas de misericordia esto y lo otro pero no así trataré de buscar la santidad no eso es un pecado también contra la esperanza y se llama la desesperación bueno muchas gracias Deiner por explicarnos los pecados que tenemos contra la esperanza y pues nos lo decía usted que el hombre en su libertad siempre siempre ha sido libre siempre será libre en cuestión de pues la libertad que le ha entregado Dios este libre albedrío y pues por la misma libertad que Dios le ha entregado siempre será frágil a una respuesta que el mismo dé y pues nos lo decía usted en este mundo que nos hace falsas promesas y en donde se ignora la libertad humana porque creemos que la libertad o la felicidad está en las cosas de este mundo cuando en realidad lo único que hace es como apoderarse de nuestra alma y nos nubla la visión de las cosas de Dios y pues esta libertad debemos buscarla y debemos pedérsela a Dios y debe ser conquistada para el bien siempre una y otra vez no desfallecer en esa misma desesperación en la que podemos caer no desfallecer y pedir la esperanza una y otra vez y pues Dios simplemente la dará por sí misma simplemente se la entregará quien la pida porque no puede vulnerar esa libertad de la que estamos hablando y pues pienso que ante la desesperación que podemos tener aunque pues llegamos a decir no yo nunca podría ser santo nunca podría pues no me mantengo las cosas de Dios pues quiero que imaginemos como una lámpara o un bombillo cuando lo prende lo intenta prender uno y prende de manera intermitente y pues por más que intente no prende entonces pienso que de alguna manera funciona la vida espiritual así el único que puede mantener la llama o la luz encendida de la fe y de la esperanza es Cristo cierto cuando le pedimos a Cristo que nos acompañe a ese Dios que pues que mismo puso y nos ha llamado es el mismo que nos puede encender esa llama porque como lo decía usted Dios no puede vulnerar la libertad del hombre entonces es entender eso la adicción a Dios lleva consigo pues pedir pedir lo que lo que queremos de él bueno vamos terminando entonces este nuestro programa media hora muchas veces se nos hace corto quisiéramos decir muchísimas cosas más pero bueno el tiempo no nos da pero quisiera que nos quedáramos con esta frase del Papa Francisco y dice así esperar significa e implica un corazón humilde pobre solo un pobre sabe esperar quien está lleno de sí y de sus bienes no sabe poner la confianza en ningún otro sino en sí mismo esto nos lo dice el Papa Francisco y es una frase que va muy de acorde a lo que estamos hablando hoy a la esperanza es esperar en el Señor bueno queridos hermanos terminamos nuestro programa no sin antes desearles un bendecido jueves esperamos entonces que cumplan su cita hoy con el Señor sacramentado en todas las parroquias acércate al Señor Él te espera con brazos abiertos para escuchar tus alegrías tus tristezas tus preocupaciones visita al Señor allí Él te espera en tu parroquia hoy jueves sacerdotal jueves que podemos ir a ese encuentro con el Señor sacramentado bueno y precisamente que vamos a encontrarnos con el Señor hoy no olvidemos pedir esa virtud de la esperanza esa virtud de la fe y esperanza que ya lo hemos visto entonces es preciso pedirla hoy al Señor y orar por nosotros también les pedimos ese favor pónganos en sus oraciones al seminario mayor Juan Pablo II todas las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa contamos con su oración chao chao Dios los bendiga entonces vamos a terminar con una oración de Einer claro que sí en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor danos la gracia de esperar en ti de esperar en tus promesas de esperar en tu palabra que no nos desesperemos ante las dificultades del mundo ante la tribulación no nos dejes caer Señor en la tentación de la desesperación en la tentación de la presunción ayúdanos Señor a llevar una vida santa de acorde a tu palabra y a tu evangelio que seamos nosotros evangelios vivos y testigos de tu amor amén amén entonces muchas gracias a todos por escucharnos un feliz día para todos vivimos la experiencia vocacional somos ecos del seminario 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 seminario